La novela La Mara de Rafael Ramírez Heredia tendrá adaptación al cine y es nada menos que el periodista Abraham Sabludovsky quien la producirá, debutando así en el ámbito cinematográfico. El libro, surgido como un reportaje, abunda en las problemáticas migratorias de la frontera sur de nuestro país y para su versión en pantalla grande llevará el título de La vida precoz y breve de Sabina Rivas, que será dirigida por el mexicano Luis Mandoki. Después de haber hecho televisión y radio y una revista, tenía yo la inquietud y la necesidad de hacer algo en cine y se presentó esta oportunidad y la hemos nutrido la oportunidad y capturado la oportunidad con consistencia, creo yo, con seriedad. Lo que me entusiasmó fue cuando Abraham me llamó y me dijo, tengo los derechos de esta novela de Rafael Ramírez Heredia, me gustaría que la leyeras. La ley me sorprendió por, uno, porque es una gran novela, un gran nivel literario, que muchas veces eso hace más difícil una adaptación cinematográfica, pero aquí la historia humana y los temas que trataba, dije, vale la pena tratar. Rafael lo que había lograr, Rafael lo que había logrado en la novela, aparte del enorme valor literario, era captar realmente lo que pasó, él se fue allá a la frontera sur, hizo su labor de investigación y la plasmó literariamente. Entonces, creo que la película va a contar, a través de una historia humana, realmente lo que está pasando. Es muy periodístico el texto. El texto de Ramírez Heredia es un reportaje de un hombre que fue a ver, a escuchar, a oler, un hombre con un gran olfato, con un gran oído, con un gran ojo. Y con piernas para moverse y casi invisible para que no lo vean y él sí estará ahí. Entendió perfectamente la realidad de la frontera sur. A mí como periodista me tuvo una gran resonancia ese texto, porque estaba yo leyendo un reportaje escrito de la manera más fabulosa posible, con todos los recursos de la literatura, y el lenguaje vertiginoso de Rafael, y la puntuación increíble de Rafael. Pero fundamentalmente yo lo que estaba viendo es un texto periodístico, entonces por eso me gustó, porque tenía que ver con el periodismo. Bueno, pienso que es una historia universal, que la historia de seres humanos que buscan mejores condiciones de vida, es una historia que le da vueltas al mundo. Y que por lo mismo pienso que, como prácticamente todas mis películas han tenido mercados internacionales, esta película también será.